¿Qué es el portal sanitario PrescripcionEnfermera.com? Los servicios que ofrecemos para lograr este fin son dos. El primero de ellos es una formación online basada en contenidos audiovisuales y el segundo es la posibilidad de que el propio profesional de enfermería realice consultas clínicas sobre las enfermedades y situaciones de salud más prevalentes en la población. Al introducir al profesional una enfermedad o situación clínica en el buscador de la homepage, la web le dará la opción de consultar el plan de cuidados expresados con terminología enfermera, las guías de práctica clínica relacionadas y los casos de enfermería que hayan introducido otros profesionales y que tengan relación con la enfermedad. El proyecto que presentamos a este concurso es precisamente la herramienta web Casos Clínicos. En el vídeo que les presento a continuación verán cómo esta herramienta ya está ayudando a resolver las dudas clínicas y terminológicas que tenemos las enfermeras en nuestra práctica diaria. Además está facilitando la elaboración de artículos basados en casos clínicos y por supuesto está agilizando la difusión de la experiencia clínica adquirida lo que provoca una mejora en la práctica clínica tanto de estudiantes como de residentes incluso de otros profesionales ya graduados. Les dejo con la presentación de la herramienta web Casos Clínicos. María es una enfermera que acaba de atender a un paciente con un caso clínico curioso por lo que decide comentárselo a sus compañeras de trabajo. Estas le indican que PrescripcionEnfermera.com puede resultarle de ayuda y decide registrarse e introducir el caso que está tratando dentro de la sección Casos Clínicos. Primero introduce los datos demográficos de su paciente sin incluir ningún dato identificativo. Posteriormente introduce el motivo de consulta y selecciona aquellas enfermedades o situaciones clínicas más relevantes. Tras seleccionar la periodicidad de los cuidados que va a aplicar la herramienta web sugiere la valoración enfermera, los diagnósticos NANDA, los resultados NOC y las intervenciones NIC. A continuación se podrán seleccionar los indicadores para cada resultado NOC y puntuarlos de 1 a 5 mediante una escala de Likerv. Esta opción, junto con la selección de la periodicidad de los cuidados, nos dará la posibilidad de observar gráficamente la evolución clínica del paciente. Cada vez que María valore un indicador o aplique un cuidado podrá subir una imagen o vídeo. Imagínate lo útil que sería si el paciente de María tiene una herida. Además de estudiar la evolución gráfica podríamos visualizar la evolución de la herida mediante imágenes y vídeos. Si en todo este proceso María tiene alguna duda terminológica o clínica tiene la posibilidad de introducir su duda y publicarla, para que las más de 10.000 enfermeras que forman la comunidad de prescripcionenfermera.com la ayuden, contestándole directamente sobre el caso clínico o a través de las redes sociales. María está satisfecha con su trabajo, ya que tras introducir un caso clínico en prescripcionenfermera.com ha resuelto las dudas clínicas y terminológicas que tenía. Ha dejado registrado el caso clínico en su perfil personal, lo que facilita la elaboración de artículos que puedan ser publicados en revistas científicas. Y además, ha hecho difusión de la experiencia adquirida, mejorando no sólo su práctica clínica, sino también la de otros compañeros de profesión. Prescripcionenfermera.com, tu herramienta de trabajo.